han regresado por nosotros por lo que queda de nosotros van y vienen pero nosotros ya no estamos no tenemos frío ni nos tiemblan las piernas cuando llegan de madrugada nos lanzan en el camión junto a otros dos hombres rumbo al cementerio de torrero a donde vamos nunca necesitamos llevar nada mi madre me mira y yo a ella otra vez aquí bajamos y nos gritan que vayamos a casa dar la espalda es casi sentir los proyectiles respirarnos en la nuca mamá lo sabe y yo también caminamos despacio y le agarro de la mano los otros que venían en el camión se han quedado escuchamos los disparos siempre lo hacen algún día lo harán somos algo peor que la muerte